Muchas veces tu tocaste a mi puerta Nunca la forzaste, con amor insistías El tiempo paso mas tu nunca te fuiste A pesar de la espalda darte De mi no te olvidaste Cuando la puerta te abrí Mi corazón retomó No se como explicarlo Pero así lo sentí Caballero de la Cruz Tu nombre es Jesús Te agradezco hoy mi vida Brilla con tu luz Muchas veces tu tocaste a mi puerta Nunca la forzaste, con amor insistías El tiempo paso mas tu nunca te fuiste A pesar de la espalda darte De mi no te olvidaste Cuando la puerta te abrí Mi corazón retomó No se como explicarlo Pero así lo sentí Caballero de la Cruz Tu nombre es Jesús Te agradezco hoy mi vida Brilla con tu luz Desde Guatemala y México para el mundo Wilson Roldán y Luis Palacio Arriba Cuando la puerta te abrí Mi corazón retomó Caballero de la Cruz Tu nombre es Jesús Te agradezco hoy mi vida Brilla con tu luz Cuando la puerta te abrí Mi corazón retomó No se como explicarlo Pero así lo sentí Caballero de la Cruz Tu nombre es Jesús Te agradezco hoy mi vida Brilla con tu luz ¡Golteante!